Continuar las conferencias, doctor Ariel. Ya estamos listos para el próximo tema, ¿verdad? Perfecto, sí, yo tengo aquí las diapositivas listas. Doctor, bueno, ahorita en este momento tenemos una hora de retraso allá en los Estados Unidos, ¿verdad? En este momento acá en Bolivia es exactamente las 18.04 o sería 6.04 pm. Allá estamos con las 5 o qué hora, doctor? 5, sí, son las 5, acaban de ser las 5. Exactamente. Todavía está bastante caliente y claro, sí, anochece muy tarde actualmente, como las 8 y media de la noche. Nosotros, en cambio, aquí en la ciudad de Sucre estamos a unas temperaturas demasiado bajas, le cuento. Estamos no muy acostumbrados a estas y bueno, pues estábamos sufriendo del frío. Acá en la ciudad de Sucre, me imagino que también en los otros departamentos se deben sentir bastante en La Paz, en Potosí. Sí, entonces allá, bueno, están con calorcito. Sí, sí, esta zona del país, bastante caliente, el sur en general, toda la zona del sur. Claro que sí, doctora Teresa. Sí, Ingeniero. Le comento que en estos momentos estábamos con micrófono desactivado, pero ahora que ya lo tenemos activado de parte de aquí de controles, preguntábamos al auditorio si existe alguna otra pregunta, ya que de lo contrario pasaríamos a la siguiente ponencia. Claro que sí, en este momento ya les he comentado, pueden preguntar al doctor Ariel, esa es lo que nosotros, la finalidad que tenemos en los cursos, que puedan compartir esa maravillosa experiencia de tenerlos en vivo y en directo. Y bueno, no ser un, como se dice, una conferencia nada más así de fría, sino poder participar a la misma. Y bueno, si es que no hay ninguna pregunta, nos podemos ir al siguiente tema para que luego sigamos con el doctor Ariel. Exactamente, doctora. No sé si también el doctor Wilfredo Escalante desea vertir algún comentario adicional o estamos listos para el próximo tema. Bueno, pues. Agradecerle al doctor Salas la brillante exposición y estamos presos para escuchar la próxima ponencia. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Yo quiero hablar algo que me apasiona. Sí me gusta ventilación mecánica, como a todo neonatólogo, me gustan las cosas que uno vea día a día, pero la alimentación enteral ha sido básicamente mi carrera, parte de mi carrera académica acá en los Estados Unidos y es algo que me gusta hablar y cuando comienzo a hablar de ese tema siempre recuerdo a todos que una de las grandes ventajas, sobre todo el tipo de alimentación enteral, es que lo que se necesita para alimentar al bebé está disponible en todo el mundo y esa es la leche materna. Así que creo que con suerte ustedes van a poder aplicar muchas de las cosas que voy a discutir. Lo van a poder aplicar en su práctica diaria porque sí tienen acceso a la leche materna y voy a destacar la importancia de eso. Brevemente, antes de hablarles de todo lo que quiero hablarles sobre nutrición, quiero básicamente hacer un breve resumen de por qué es importante entender la evidencia clínica y voy a comenzar con esa sección. En general, para comenzar la evidencia clínica, tengo que mencionarles el problema más grande. ¿Por qué es tan difícil alimentar un bebé? Si en la naturaleza pasa todo el tiempo, ¿verdad? Un bebé nace y para todo mamífero pasa lo mismo, ¿verdad? La mamá comienza a proporcionar la lactancia y el bebé comienza a crecer y parece ser tan natural y tan fácil de hacer. ¿Por qué en prematura es tan difícil? La razón es muy básica. Viene a ser estos dos problemas. Una es la enterocolitis necrosante y la otra es la perforación intestinal espontánea, que son los miedos más grandes que los neonatólogos tenemos cuando decidimos alimentar a un bebé. Lo que quiero destacar con esta figura es que son dos entidades diferentes y creo que es un primer paso para comenzar a tener menos miedo sobre la enterocolitis necrosante, que aquí la llamamos NEC, y al miedo al NEC la llamamos NECofobia. Lo primero que hacemos es que para prevenir esa NECofobia es comenzar a distinguir la enterocolitis de la perforación intestinal espontánea, porque son dos entidades completamente diferentes, pero que tienen una manifestación común. La mejor forma de distinguirlas es el tiempo de presentación, como muestra este gráfico. La perforación espontánea normalmente pasa entre los primeros 10 a 14 días. La enterocolitis necrosante normalmente pasa después, cuando el bebé ya está más estable. Lo mismo la relación con la alimentación. La perforación intestinal pasa cuando el bebé está recibiendo un poco de leche, no necesariamente todo. Y NEC, entreocolitis, normalmente pasa cuando el bebé está recibiendo ya más que una alimentación completa. Es poco más de presentación más tardía. Y si la figura no era suficiente, aquí les muestro una tabla para comparar lado a lado las dos condiciones. Y como les decía, lo único que tienen en común para mí es el nemo-peritoneo. Los dos acaban con una radiografía que muestra el aire libre en la cavidad abdominal. Y después el resto es todo diferente. Porque, como les decía, la presión de la perforación intestinal espontánea es temprana, la enterocolitis es tardía, la localización mismo es diferente. Obviamente la enterocolitis necrosante tiene necrosis e inflamación. La perforación espontánea no necesariamente. Como les decía, la alimentación está asociada con la enterocolitis necrosante, pero no necesariamente con la perforación intestinal espontánea. Y finalmente también, es más, la perforación intestinal espontánea está más relacionada con cosas que pasan antes del nacimiento del bebé, como el uso de indometicina en la mamá para prevenir el parto pretémino. O la falta de uso de esteroides, o uso de muchos esteroides, cosas así. A veces no se desabe nuestro control. Entonces, cuando queremos entender por qué pasa el NEC, por qué pasa la enterocolitis, tenemos que recordar que, bueno, sí, lo que hacemos a través de la epidemiología es identificar los factores de riesgo. Pero les recuerdo que cuando uno habla de un factor de riesgo, no necesariamente quiere decir que es una causa del NEC, solamente está asociado. No podemos definir causalidad con los estudios, excepto con algunos tipos. Pero en general es solamente asociación, no es necesariamente la causa-efecto que quisiéramos ver. Y les digo esto porque es muy fácil asociar cosas una cosa con otra. Y hay muchos factores. Casi todo tiene múltiples, causas múltiples. Toda enfermedad. No hay una sola enfermedad que solamente fuera explicada por una sola causa. Tal vez las infecciosas un poco. Pero en general, casi todas las enfermedades con las que tenemos que lidiar día a día son el resultado de muchas cosas. Uno tiene que pensar en los componentes del hospedero como tal y del ambiente también y de otros factores. Y a veces cuando nosotros queremos estudiar qué causa una cosa específicamente, tenemos que realizar que todos están relacionados. Y aquí les doy el ejemplo. Uno grande común. Todos estos son factores de riesgo para enterocolitis. El diagnóstico de infección materna como coreamnenitis, la infección de la placenta, el uso de antibióticos, la disbiosis o cambios en el microbioma también han sido asociados al NEC. Ahora, si ustedes me preguntan, uno diría cada uno es asociado a un factor diferente, pero los tres están relacionados. Les explico por qué. También, si uno comienza con una infección materna, si la mamá viene en trabajo de parto pretérmino y le detectan fiebre al momento de admisión, es muy seguro que los obstetras vayan a comenzar a esa mamá en antibióticos sistémicos, ¿verdad? Entonces, esos antibióticos ya se convierten en un factor de riesgo para ese bebé porque ya está expuesto a antibióticos. Y obviamente cuando el bebé nazca, también nosotros le vamos a dar antibióticos postnatales porque vamos a estar preocupados del riesgo de sepsis. Entonces, ya ese se convierte en riesgo. Pero al momento de los antibióticos, también estamos cambiando el microbioma intestinal y eso también va a dar lugar a enterocolitis. Así que, aunque a veces hablamos de esos tres como desconectados o independientes, ellos están totalmente relacionados. Y es un poco difícil apuntar a solamente uno cuando es un conjunto de cosas. Entonces, cuando queremos conectar alimentación enteral y NEC, tenemos que pensar que la alimentación enteral es un componente, pero no toda la causa de NEC. Y les explico por qué. Porque normalmente como seres humanos, nosotros, cualquier persona hace esto, tiende a asociar las cosas que ve. Porque generalmente lo último que pasa al bebé es lo que nosotros consideramos como la única causa del evento que estamos estudiando. Si dos minutos antes que el bebé tenga un evento de código donde tenga que ser resucitado, entonces pensamos que lo que pasó esos dos minutos antes es la relación. Y eso es lo que pasa con la relación entre enterocolitis necrosante y alimentación, entre la alimentación y enterocolitis. Generalmente lo último que pasa a un bebé que tiene enterocolitis es que ha sido alimentado. Entonces, la asociación inmediata que hacemos nosotros es, o la alimentación es lo que da lugar a NEC, a enterocolitis. Pero no es tan simple. Porque si la alimentación fue el último evento, pero no el único. Es muy poco probable que haya sido la única causa. Y además, no se olviden, la alimentación siempre va a estar conectada con algo porque la alimentación entera lo ocurre normalmente en cada unidad, en todas las unidades, como cada tres horas. Entonces, todo va a estar asociado a la alimentación porque la alimentación está pasando constantemente. Así que mi recomendación general, si algo pueden tomar de esa prestación, es que no se dejen llevar por esa naturaleza que nosotros tenemos de conectar las cosas. Entonces, recuerden que no es la única causa de la alimentación. Estoy seguro que en todos los casos que ustedes han visto, ha habido otras cosas más, pero que seguramente las olvidaron porque no las estaban viendo en ese momento. Esto es un ejemplo puntual. Tenemos un bebé que nace con retraso de crecimiento. Un bebé pequeño para la edad gestacional, que nosotros ya sabemos es un factor de riesgo para enterocolitis porque quiere decir que el bebé, si no ha crecido mucho en el útero de la mamá, quiere decir que había un problema de falta de nutrientes, tal vez un problema en la placenta, tal vez un problema de circulación, algo que tal vez estaba afectando al bebé. Entonces, ya el intestino estaba sufriendo antes de nacer. De pronto, imagínense que al nacer el bebé no nace muy bien. Todo va mal en la sala de parto. El bebé nace asfixiado, sin frecuencia cardíaca, sin respiración espontánea. Entonces, imagínense a la falta de crecimiento, falta de refusión intestinal durante el embarazo. Ahora le aumentan la asfixia perinatal. Entonces, dos factores. Por una parte isquemia y por otra parte hipoxia. Ahora. Y encima, porque el bebé, imagínense, el bebé pasa por asfixiado, acaba de ser resucitado. Y en cuanto llega a la unidad, lo primero que hacemos nosotros es darle antibióticos porque cualquier bebé que no se ve bien, nos asustamos de sepsis y le vamos a dar antibióticos. Esos tres ya son factores de riesgo para enterocolitis. Y obviamente el bebé se recupera. Diez días después, le avanzamos la leche, ya está tomando bien su leche. Y de pronto, el bebé desarrolla NEC. Y como lo último que pasó a ese bebé fue la alimentación, entonces pensamos que la alimentación fue lo que le causó el NEC o la enterocolitis. Y nos olvidamos de todas las otras cosas que ese bebé tuvo. Entonces, para mí, lo que yo quisiera que hagan es que la siguiente vez que tenga un caso de enterocolitis, vaya un poco más allá. No solamente lo conecten con la alimentación. Piensen también, este bebé era ese bebé que estaba con retraso de crecimiento. Era este bebé el que no tuvo un score AFGAR de 2 y 3 en la sala de partos. Es el bebé que ha estado en antibióticos desde el día de nacimiento hasta ahora. Y piensen que esos también son factores de riesgo para NEC. Ahora lo que voy a hacer es hablarles de cómo analizar la evidencia. Porque ahora que ya has explicado, cuán difícil es establecer la causa y efecto. Entonces, tenemos que buscar los estudios que nos ofrezcan mejor información para esa relación causa-efecto. Entonces, los mejores estudios para hacer eso son los ensayos clínicos aleatorizados. Pero hay muchos a veces. Entonces, lo que uno hace es combinarlos, ponerlos juntos en un solo estudio. Y esos son los que se llaman meta-análisis. Mucho de lo que les voy a mostrar en adelante va a ser meta-análisis. Pero para explicarles todo esto, tengo que hacerles entender cómo se interpreta la meta-análisis. Y para interpretar la meta-análisis, lo que necesitan ver es esa figura que todos los meta-análisis van a tener que se llama como un plano de bosque. Se llama Forest Plot. Para eso, ustedes tienen que imaginarse que están viendo ustedes un bosque desde arriba. En el bosque hay un montón de árboles. Y ustedes imaginan una línea en el medio del bosque. Y esa línea es esta línea que está aquí entrecortada, que se llama la línea de no efecto. Si un árbol cae en el medio de la línea, en la línea que divide ese bosque, entonces quiere decir que cada estudio representa un árbol en ese bosque. y si el árbol cae en la línea de no efecto en el medio, entonces quiere decir que ese estudio no demuestra ni a favor ni en contra de la terapia que están estudiando. Si el árbol cae a la derecha, entonces lo consideran que ese es un estudio en favor de la terapia que están estudiando. Y si el árbol cae, el estudio cae a la izquierda de la línea, entonces demuestran que es en contra. Si en este caso, el ensayo clínico 1 estaría más en favor, el ensayo 2 estaría en contra porque cae justamente en la línea, y el ensayo 3 cae en la línea a la izquierda, entonces quiere decir que es un estudio que cae en contra de lo que estamos estudiando. Y cuando ustedes combinan todo esto, los dos tres, les sale un estudio promedio de todo, combinado. Y eso se expresa en esta forma de diamante que les va a decir la idea combinada de los tres. Aparte del árbol y el tronco que ustedes ven acá en el medio, van a ver que el árbol tiene como una especie de ramas, ¿verdad? Si las ramas son cortas, pequeñas, quiere decir que el estudio es más preciso y es obviamente más probable de que se quede en un solo lugar. Si el estudio es pequeño, va a tener ramas más largas y es muy probable que esas ramas largas acaben cruzando la línea del no efecto y por una razón tal vez no demuestren ser muy importantes. Entonces, ejemplo, les digo, cuando ustedes ven un metanálisis, un forest plot, que parece que es un plano de bosque, donde uno de los árboles tiene unas ramas muy largas, ese estudio quiere decir que fue muy pequeño. Por eso las ramas acabaron largas. Pero si ven un estudio con un tronco bastante grande, como este, en este caso no es un tronco, es un cuadrado, y los árboles son pequeños, quiere decir que ese estudio fue bastante grande y por eso es más preciso, las ramas son más cortas. Pero en general, lo que uno tiene que ver es dónde cae el diamante, a la derecha, sobre la línea del no efecto o a la izquierda. Entonces, para entender, ¿cuáles son las mejores prácticas de alimentar a un bebé de prenatura? Tenemos que revisar toda esa evidencia. Y más o menos para quedarles el gráfico, ¿verdad? La idea que les decía de los bosques. Imagínense que esta carretera es la línea que divide el bosque en derecha e izquierda. Esa es la línea del no efecto que les mostraba en la línea entrecortada. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es dónde caen los árboles, a la derecha de la carretera o a la izquierda. Entonces, vean esto. Porque si ustedes ven acá, cuando comparamos el alimentar al bebé con la leche humana versus la leche fortificada o la fórmula, el efecto es bastante claro, ¿verdad? Los árboles, casi todos caen, los estudios caen todos a la derecha, favoreciendo el uso de leche materna. Incluso el diamante también favorece leche materna. Así que hubo un estudio que no demostró mucha diferencia, pero en general, todos consistentemente a la derecha. Algo que normalmente no se ve, pero en este caso es muy concreto. Así que cuando ustedes les pregunten cuál es la mejor forma de prevenir la enterocolitis necrosante, es evitar el uso de fórmula. Proporcionar leche humana lo más posible. Si ustedes están alimentando leche materna, no tienen por qué pensar que eso podría estar incrementando el riesgo de enterocolitis. Eso más bien, como lo ven acá, lo disminuye. Otra vez vamos a ver otro forest plot, otro tráfico de bosque. Y esto es para ver si es que no darles alimentación previene NEC, porque no falta, a veces parte de nuestra picardía, ¿verdad? Dice, bueno, si no queremos que le vele de NEC, entonces mejor no lo alimentamos. Entonces, cuando eso pasa, bueno, gente va a decir, bueno, así prevenimos NEC, enterocolitis. Y como ven, aquí nada más quiero que se enfoquen en el diamante, no diferencia. Alimentarlos un poquito nada más, con un poquito trófico, de un CC, dos CCs cada toma, versus mantenerlos en ayuno prolongado, no hace ninguna diferencia. Así que si ustedes tienen que decir, indicar ayuno o darle un poco de alimentación, especialmente si es con leche materna, para mí la decisión es bastante clara, debería ser siempre alimentación trófica, por lo menos, alimentación mínima. Sí, no hay necesidad de poner ayuno, a beber en ayunos por tiempos muy prolongados. Otra pregunta. Ya, digamos que los convenzo de que está bien dar alimentación trófica, comenzar con lo mínimo, no dejarlos en ayuno o NPO por tiempos muy prolongados. Entonces, la segunda pregunta va a ser otra parte de la picardía, que a veces lo veo desde los residentes, acá también. Los llego a comprometerse a darle alimentación trófica, pero después quieren extenderla por mucho tiempo, no quieren avanzar porque piensan que eso va a dar lugar a antropolitis. Y para eso les muestro otra vez este forest plot. Les demuestro que los estudios son bastante inconsistentes. Unos caen a la izquierda, otros a la derecha, pero el diamante cae ahí al medio. O sea que no hay diferencia en realidad de cuando uno los alimenta muy rápido o cuando se alimenta muy lento. O sea que dejarlos en tróficos por muchos días tampoco parece ser un gran beneficio. Nosotros, ya está demostrado, no solamente es eso, si uno se alimenta más rápido, aquí está la evidencia, ¿verdad? Uno disminuye el uso de parenteral, de intrusión parenteral, que es bastante costosa y a veces bastante difícil de hacer. Muy, toma mucho tiempo, entonces disminuyen esa necesidad. Después, disminuyen el riesgo de infecciones también demostrado con estos estudios y disminuyen el tiempo de estancia hospitalaria, que es otro resultado que a mucha gente le interesa. Así que, tienen muchos ventajos alimentarlos un poco más rápido. Pero, por muchos años, mucha gente decía, pero eso es para niños bebés prematuros más grandes. No sabemos qué pasa con bebés muy pequeños. Por esa razón, nosotros hicimos un estudio pequeño acá dentro de la universidad con bebés menos de 28 semanas, bebés bastante pequeños. Y lo que hicimos es darles tróficos solamente por un día y al día 2 de alimentación le comenzamos a pasar la leche rápidamente. Eran bebés bastante pequeños, 22 a 28 semanas. Y esto era como les avanzábamos. El primer día en el grupo de intervención, en el primer día le dábamos la leche solamente como tróficos de 20 a 25 cc y el segundo día ya les comenzamos a avanzar. En nuestro grupo control le dábamos 4 días de alimentación trófica y después recién en día 5 comenzamos a avanzar. Esto todavía se podría considerar rápido para otros métodos, pero para nosotros ya era tardía porque en su comparación era bastante agresiva. Y cuando avanzamos más rápido, demostramos que los bebés pasaban más tiempo recibiendo alimentación enteral completa, 19 de 28 días en la alimentación completa y menos tiempo requiriendo nutrición parenteral, unos 4 días de diferencia y menos necesidad de acceso a venoso central también. Además de eso, vimos que había menos sepsis en los bebés que se alimentaban más rápido, no había problemas de crecimiento al alta y la incidencia de enterocolitis era básicamente la misma. Así que nosotros con ese estudio sugerimos que cuando el bebé está estable se puede avanzar rápido y tiene ventajas en reducir la insulación parenteral y reducir la necesidad de acceso a venoso central. Lo que sí todavía no se sabe es que se incrementa el riesgo de enterocolitis, pero con todos los otros beneficios entonces tal vez hace necesario demostrar esto. Estamos ahora en los planes de hacer un estudio mucho más grande parecido a lo que pasó con Soporto donde uno hace un estudio pequeño primero ve cómo va todo y después hace un estudio grande. Estamos en esa fase ahora de hacer algo mucho más grande, pero va a tomar tiempo todavía. La otra pregunta era cómo avanzamos, avanzamos lento o avanzamos rápido. Avanzando lento significa darle menos de 20 cc. Imagínense que ustedes comienzan la leche con 20 cc por kilo el primer día lo hacen por 10 días digamos a 20 cc por kilo y el día 11 cuando están por avanzar lo suben de 20 a 40. Entonces es por kilo entonces eso sería un avance lento. Otra gente lo avanza digamos de 20 a 50 o a 55. Ese sería un avance rápido. Aquí hay todos los estudios, metanales, ensayos clínicos que se han hecho comparando diferentes diferentes tasas de avance de unas comparando 15 versus 35 otras comparando 20 versus 30 y ninguna de ellas cuando las combinamos ninguna demostró ser mejor que la otra. O sea, quedar, avanzar por 30 cc por kilo o avanzar por menos de 30 cc por kilo parece no hacer diferencia con anticorbitis. Así que hay algo importante que considerar. Actualmente nosotros estamos llevando todos los límites. Tenemos un estudio actualmente con bebés un poco más grandes para ser justos de 28 a 32 semanas y le estamos comenzando la alimentación enteral el primer día de vida con 60 hasta 80 cc por kilo y ya avanzarlos rápidamente para que ya estén que no necesiten nada de líquidos parenterales y nuestro objetivo es hacer que hacer que que se alimenten todo por por vía enteral rápidamente. Es un estudio preliminar con suerte lo vamos a acabar ya para el siguiente año y les voy a estar dando más más información pronto. Y eso en general lo que quiero decirles con todo eso es que no parece ser gran diferencia si ustedes piensan en todos esos metanálisis todos parecen ser iguales si uno le avanza rápido o lento no hace diferencia si no le avanza si lo mantienen ayudo le da un poco de leche parece no hacer diferencia si le avanza si lo si prolongan mucho los tróficos o le dan los tróficos solamente por unos cuantos días y avanza tampoco parece una diferencia entonces excepto lo de la leche materna creo que eso es bastante concreto ustedes han visto ese gráfico de bosque realmente no hay duda de que la leche materna reduce el riesgo de enterocolitis y si alguien les dice algo diferente entonces seguramente ese endorzamiento ese favoritismo puede venir por otro tipo de influencia sobre todo de las compañías que hacen fórmula no se olviden que ellas siempre las compañías de ese tipo siempre traten minimizar esa gran diferencia pero está ahí es bastante clara leche materna gran ventaja para prevenir enterocolitis en lo que cubrimos más del tema quiero brevemente hablarles de la intolerancia alimentaria porque la otra razón la primera la principal razón por la que no alimentamos a los bebés es porque tienen el riesgo de enterocolitis y la segunda es porque les da mucha intolerancia alimentaria cuando hacemos eso quiero recordar que cuando ustedes hablen de intolerancia alimentaria quiero que recuerden este gráfico en ese momento los bebés no tienen problemas de mala absorción los prematuros la digestión de carbohidratos sobre todo comienza tan temprano como las 12 semanas o sea que cuando el bebé nace como las 26 28 semanas 25 depende de donde ustedes quieran poner esta línea de viabilidad nosotros la ponemos a 22 yo sé que sería muy difícil poder poner a tratar de resucitar a 22 semanas pero si la línea de resucitación de viabilidad es a 25 26 igual la mueven esa línea nada más pero incluso ese punto ya está la digestión desarrollada y tal vez ha estado desarrollada por mucho tiempo ya desde las 12 semanas así que cuando a mí me hablan de que el bebé pueda tener mala digestión o mala absorción siempre tengo mis dudas porque yo digo eso ya estaba desarrollado por muchas semanas no es que el bebé comenzó a digerir recientemente así que tengan eso en mente la absorción también es algo muy bien desarrollado y la deglución también todo eso se desarrolla para cuando el momento el bebé ya nace así que recuerden eso lo que sí no está desarrollado y lo que sí puede darles lugar a problemas en la progresión de la alimentación es problemas de motilidad intestinal eso sí es variable la forma como que se desarrolla el sistema nervioso del intestino eso sí puede tomar tiempo y puede pasar tarde a veces hasta las 32 semanas en los bebés y eso sí es cierto cuando es un problema de motilidad sí puede dar intolerancia ahora obviamente la principal razón para la intolerancia alimentaria es la presencia de residuos gástricos cuando uno ve el estómago el contenido gástrico y ve si es que hay que suspender la alimentación lo mejor que se ha podido hacer en los últimos años en esto ha sido tratar de evitar esa práctica rutinaria de revisar los residuos este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado comparó no revisar versus revisar y no demostró ningún beneficio cuando uno revisaba de hecho tal vez más adversidad porque había un poco más de enterocolitis cuando se revisaba comparado cuando no se revisaba así que no parece haber ninguna ventaja este estudio era pequeño como ustedes pueden ver acá eran solamente 60 pacientes entonces hicieron un segundo estudio misma institución ahora con 140 pacientes un poco más grande la idea era la misma no residuos versus revisar los residuos y demostrar no diferencia tampoco y cuando combinamos estos tres bueno hay otro estudio más que se hizo en Canadá no lo mencioné pero está aquí en el meta análisis no diferencia tampoco así que si no hay diferencia entre revisar los residuos o no revisar los residuos mejor es no revisarlos pero porque hay gente que todavía no está dispuesta a dejar de revisar residuos porque siente la necesidad de hacerlo nosotros hicimos una pregunta más básica aquí en Birmingham dijimos bueno si hay que si revisamos los residuos y sacamos un poco de contenido gástrico ¿qué hacemos con ese contenido? ¿lo botamos y le damos una leche fresca al bebé en la siguiente toma o más bien le damos le volvemos a alimentar lo realimentamos con ese contenido que habíamos sacado del estómago por esa razón hicimos un estudio de ensayo clínico en lo que los bebés recibían se les realimentaba los residuos se les volvía a dar o se les daba o se les daba o se les descartaba y se les daba leche fresca en ambas cuando hicimos este estudio no hubo diferencia pero definitivamente había más favoritismo hacia hacia la realimentación a volverle a darle la leche y también miren aquí la diferencia era similar por eso de señal necomortalidad menos en el grupo en el que se le volvía a realimentar la leche menos enterocolitis menos mortalidad también casi la mitad obviamente no significativo porque el estudio es pequeño pero igual importante y esta es nuestra especulación y esta es la razón por la que nosotros creemos que lo mejor es no revisar los residuos dejar que estén ahí mejor el que no ve no sabe no trata y lo deja ahí y sigue alimentando pero si deciden revisar los residuos es mejor volver a poner esos residuos en el estómago por estas razones para los prematuros es muy difícil producir ácido en general y el ácido es muy importante para digerir sobre todo proteínas las proteínas necesitan una actividad enzimática de la enzima pepsina que está en el estómago pero la pepsina solamente actúa cuando el pH es bastante ácido entonces si ustedes remueven el ácido que está presente en la que está presente en el estómago entonces el bebé no va a poder tolerar no va a poder digerir la siguiente toma que le den porque ustedes están removiendo esa pepsina están removiendo ese ácido que sirve para digerir no solamente ustedes le remueven todo eso que está en el estómago sino le dan una leche fresca ahora que tiene que ser digerida y el bebé no va a tener todos los recursos que necesita para digerir entonces otra vez les va a dar intolerancia y otra vez le van a sacar y otra vez les va a dar intolerancia entonces se perpetúa es un ciclo perpetuo de intolerancia por el contrario lo mejor para hacer en estas situaciones es como les digo no toquen el residuo es mejor que se quede ahí pero si lo sacan vuelvanlo a poner porque en ese residuo está la acidez el ácido el pH el ácido clorhídrico del estómago que va a digerir la proteína de la siguiente toma y está también las enzimas que se van a encargar de digerir todo lo que le vayan a alimentar al bebé así que no hay riesgos yo sé que tiene una apariencia horrible que cuando uno ve esos colores piensa que eso no debería realimentarse pero la evidencia es muy sólida en ese sentido y hay que evitarla la práctica si se puede y si no realimentar siempre que se pueda lo otro que hicimos fue reducir el número de radiografías a veces la gente se preocupa tanto de la intolerancia que comienza a reducir a pedir radiografías radiografías pensando que así va a haber más enterocolitis y no es el caso y nosotros hicimos un estudio bastante sencillo en el que dijimos bueno vamos a dejar que el residente que quien esté de guardia decida cuando pedirle la radiografía al bebé por intolerancia alimentaria pero con una condición que cuando hagan pongan esa orden para la radiografía llenen este cuestionario rápidamente y lo hagan solamente si hay algún signo positivo de esas preguntas las preguntas son bastante básicas eran relacionadas eran relacionadas eran relacionadas si el bebé estaba recibiendo fórmula recuerden que les había dicho que fórmula es el factor más importante entonces la pregunta número uno si el bebé está en fórmula si es aceptable pensar que hay un riesgo de NEC pero si el bebé está en leche materna no hay razón para pensar que el bebé tiene NEC otra razón otra pregunta básica es preguntar cuánta leche está tomando el bebé si el bebé está tomando solamente 20 cc por kilo muy poco probable que eso sea realizado a enterocolitis entonces menos probable ahora si el bebé está en full alimentación completa recibiendo 150 cc por kilo y ahora tiene síntomas abdominales tal vez sí lo otro es básicamente evaluar la motilidad intestinal ¿cómo evaluamos la motilidad intestinal? escuchando si los tonidos intestinales son hipoactivos o no si se puede mover se puede ver que los intestinos están distendidos a veces son visibles a través del abdomen si el abdomen es descolorido si la circunferencia abdominal incrementa mucho si el bebé no ha tenido ningún movimiento intestinal esa es otra posibilidad también muy real pero no no en este caso ¿verdad? así que es es importante constipación si está constipado no hay motilidad pero si el bebé está teniendo esas fecales normalmente entonces es difícil decir que la motilidad está mal ¿verdad? y eso es ver las cosas relacionadas a sepsis ¿verdad? si el bebé no tiene gasturinario si está requiriendo dopamina si su lactato está muy alto si está hipotenso obviamente son factores de riesgo pero hicimos esa lista brevemente lo que quiero decirles es que cuando les pedimos hacer la lista incrementamos este es el número de radiografías que sacaba cada bebé aquí teníamos 30 bebés en este periodo antes del estudio y después como ven aquí había muy pocos bebés que nunca tenían una radiografía al nacer en el primer mes de vida por menos con esa intervención había más bebés que nunca habían tenido una radiografía lo otro que vimos es que habíamos reducido el número de radiografías en general y que los casos de NEC ni incrementaron ni se reducieron fueron aproximadamente los mismos así que a veces tener una lista sistemática para preguntar todo esto es probablemente mejor por último sin irme más el tiempo quiero recordar algunas excusas que normalmente ponemos otros para evitar la alimentación y como que hablar un poco sobre eso lo primero no se les vaya que no se les vaya la mano con los antibióticos los antibióticos son buenos cuando se necesitan pero ya no son tan buenos como pensábamos antes porque cuando se utilizan sin mucha medida entonces alteran la microbiota intestinal y eso da lugar a enterocolitis ha estado demostrado muchas veces que dejarlos en ayuno por mucho tiempo darles antibióticos por mucho tiempo todas esas cosas van a dar lugar a enterocolitis así que mucha precaución aquí está mi ejemplo y eso quiero hablar realmente sobre probióticos imagínese que este bosque que usted ve aquí a la izquierda es el lumen intestinal es lo que se ve dentro del intestino y todos esos árboles son las bacterias que viven ahí como ustedes ven en este bosque este bosque se ve bastante diverso hay árboles de diferentes tipos hay pasto hay arbustos hay ramas que están creciendo todo tipo de árboles bastante diverso ¿verdad? todo tipo de bacteria en ese intestino antes los antibióticos ¿verdad? ¿qué pasa cuando nosotros damos antibióticos y se ve? todas esas bacterias mueren ¿verdad? porque esos antibióticos no son selectivos esos antibióticos van a matar a todo tipo de bacteria que encuentren entonces ahora su intestino su lumen intestinal parece más como esto un bosque sin ningún tipo de vegetación y después viene gente y dice bueno pero con probióticos lo vamos a sustituir pero recuerden los probióticos solamente son un tipo de bacteria el intestino debe tener como 10.000 por lo menos ya ustedes quieren repopular repoblar repoblar el el intestino con un tipo de bacteria en particular no sé si eso realmente sea lo que obviamente es mejor que nada mejor que estar aquí pero recuerden que cuando ustedes dan los probióticos la flora intestinal ya va a ser diferente también si antes tenían esos ese tipo de árboles cuando ustedes dan probióticos el intestino si va a crecer un poco de pastas si va a crecer un poco de bacteria pero ya no van a ser el mismo tipo de árboles para mí la pregunta es ¿es este tipo de árboles el mismo tipo de árboles de acá? tal vez no pero si son árboles y si tienen un poco de vegetación o sea que tal vez si sea bueno pero tal vez lo mejor sea en realidad no darles antibióticos cuando no sea necesario para prevenir esto y que después el intestino por sí solo se vuelve repoblar con las con la con la diversidad que necesita no hay necesidad de alimentar de suspender la alimentación cuando el bebé está recibiendo transfusiones nosotros tenemos cada vez más estudios favoreciendo esto así que definitivamente no una práctica recomendable suspender la alimentación por una transfusión no ha sido demostrado que te reduce el riesgo de enteroplitina constante lo mismo si deciden tratar a un bebé con indometasina o con ibuprofeno no hay necesidad de suspender la alimentación sigue siendo buena lo único que hace suspender la alimentación cuando uno está tratando ya sea el ducto arterioso o lo que sea lo único que hace es incrementar el uso de retrasar el establecimiento de la alimentación enteral completa incrementar el riesgo de sepsis porque se quedan con vías venosas más tiempo así que no hay ventaja de suspender la alimentación cuando se esté administrando ibuprofeno o indometasina o cualquier otro medicamento para este amor para el tratamiento del ducto arterioso lo otro es una grande no no utilizar antiácidos en bebés prematuros ya les expliqué por qué el ácido es tan importante en un prematuro previene la colonización bacteriana es una barrera natural para prevenir que otras bacterias migren más hacia el estómago y más allá del intestino así que no utilicen antiácidos es una mala idea demostrado consistentemente que incrementa el riesgo de NEC y también el riesgo de infección por último este es el último slide que tengo nada más resumir lo que pienso que es recomendable y lo que practicamos acá alimentar tempranamente idealmente entre las prioridades 48 de vidas comenzar con 20 a 25 avanzar la leche lo más rápido que se pueda si se puede el día 2 de alimentación día 3 de vida hacerlo solamente con leche materna o leche materna donada y a veces ir hasta más volúmenes más altos no les hablé en detalles de estos pero nosotros tenemos estudios ahora que demuestran que uno no tiene que quedarse a 150 o 160 por kilo los bebés pueden tomar hasta 180 o 260 por kilo por día sin ningún tipo de problema ok con eso concluyo mi presentación y bueno mi participación en este en este en este curso así que encantado por la oportunidad y encantado de recibir algunas preguntas perfecto doctor muchísimas gracias excelente la ponencia que nos acaba de brindar un gran abrazo virtual hasta los eeuu y bueno antes de iniciar la tanda de preguntas vamos a dar la palabra una vez más al doctor Wilfredo Escalante que también representa al hospital gínico obstétrico y no natal de las ciudades de Sucre Jaime Sánchez Porcel adelante doctor Wilfredo Muchas gracias la verdad muchas gracias doctor Ariel Salas por tan brillante exposición nosotros tenemos realmente grandes dificultades como servicio en en lo que es la alimentación integral en los menores de 32 semanas medes más grandes y mucho más todavía en los medes menores de 28 semanas tenemos esa práctica que no la puede dar el famoso control de residuos que ahora vamos a sacar un instructivo porque desde hace años esto ya vamos recalcando que es totalmente nocivo y la verdad que claro en las guardias los médicos de guardia tenemos residuos posazos le llamamos aquí a Sucre y ya le disminuyo le suspende o le rotan el antibiótico si se distiende un poco la verdad que hubiera que todos los vibratorios de mis servicios estén escuchando esta excelente exposición sobre el problema más vital que tenemos el más grave que tenemos y el más rutinario en nuestra unidad de cuidados intensivos acá en Sucre que es este problema de la intolerancia alimentaria especialmente en los bebés de menores de 1500 gramos y ni qué decir en los menores de 1000 gramos pese a que con el doctor sí les insistimos con todos los neonatólogos y muchos de ellos han ido a rotar al gas a la Argentina y bueno pero veo que la auditoría no está ni la mitad de los neonatólogos en este curso que para el servicio es gratis no 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 este y la verdad que hubiera querido que esta charla sea grave pero seguramente las diapositivas van a quedar de estos estudios nosotros progresamos generalmente a 10 ms por kilo lo cual veo que es muy poco yo estoy más en tareas administrativas ahora no voy a tomar una directa decisión de intervenir drásticamente al respecto tenemos algunas enfermeras que están escuchando a la este curso internacional y espero que hayan entendido bien lo nocivo y lo anormal y lo patológico que resulta en el en el personal en estar controlando los residuos tan frecuentemente y haciendo radiografías también gracias muchas gracias doctor la verdad es que agradezco sus comentarios y bueno decirle que es es un reto es difícil para nosotros también nos tomó tiempo cambiar la práctica de hasta la verdad es que me tomó como tres años en realidad dejar de hacer los residuos pero ya es una realidad para nosotros finalmente y ha sido una gran ventaja es un es un reto algo que me gusta decir a nuestro personal cuando tenemos cualquier tipo de retos como este es es contraproducente los bebés más enfermos son los que reciben menos nutrición y y la idea es lo contrario ¿verdad? deberíamos estar más preocupados de ayudar a los que están a más riesgo y esa es una forma y yo sé que si no piensan como en todo que todos quieren que sus bebés salgan adelante ¿verdad? todos queremos que ellos mejoran y ese es el objetivo común de todos nosotros pero tenemos que realizar reconocer que 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 si no les damos una buena nutrición tampoco van a salir y tal vez sea contraproducente para para el para el objetivo final que es común entre todos nosotros gracias perfecto entonces enseguida vamos a iniciar a la tanda de preguntas antes vemos que ha levantado la mano en los conectados servicios de endocratología nos dice a ver si tiene algún comentario o de lo contrario estaríamos pasando a el chat de este curso muy bien entonces doctor en estos momentos le vamos a compartir la tanda de preguntas no sé si usted puede observar en pantalla nos confirma si las veo si las veo gracias muy bien entonces vamos con la primera de Carlos Ignacio bueno además que comentarios anteriores eran felicitaciones por la exposición que fue muy clara vamos por la primera Carlos Ignacio dice doctor buenas noches gracias por la ponencia mi pregunta es el tratamiento en paciente embarazada con corticoides antiácidos indometasina y antibióticos influyen en producir en futuro en el recién nacido excelente pregunta muchas gracias muy importante clarificar este aspecto todas esas cosas son los obstetras hacen por una buena razón prevenir el parto pretérmino que es el objetivo principal el tratamiento de metasina incluso antibióticos sistémicos también pueden prevenir el parto pretérmino pero todos esos factores van a ser más el riesgo de perforaciones espontáneas las que van a pasar durante los primeros días de vida y no así enterocolitis de hecho los esteroides prenatales cuando son administrados de forma correcta van a disminuir el riesgo de enterocolitis de cruzante esos si son positivos pero para el efecto a corto plazo inmediato si pueden ser un poco riesgosos especialmente los esteroides postnatales estamos hablando de prenatal acá entiendo pero definitivamente esteroides postnatales clara evidencia de incremento de riesgo de perforaciones intestinales en los primeros días de vida así que los esteroides deberían ser evitados lo más que se puede especialmente la primera semana de vida el resto corticoides como digo muy buenos para NEC de hecho los corticoides antenatales previenen muchas las complicaciones del prematuro antiácidos no necesariamente pueden incrementar el riesgo de colonización bacteriana en la mamá pero depende cuánto dure el trabajo de perenino y el resto ventajoso siempre y cuando disminuyen el parto pretérmino así que no contraindicaría el uso de esos porque la intención de utilizarlos es mejorar el resultado final del prematuro ahora sí incrementan el riesgo de perforaciones espontáneas pero eso yo creo que un riesgo aceptable siempre y cuando se llega a prevenir el parto pretérmino recuerden que extender la gestación por incluso un día puede reducir el riesgo de complicación de un bebé por hasta 12% cada día extra que se extiende la gestación si un bebé llega a la sala de obstetra de 25 semanas y dos días y los obstetras previenen el parto por un día más el riesgo es sustancialmente reducido con solamente ese día de extensión mucho mejor que el mejor el cuidado intensivo que podamos proporcionar así que hay que dejarlos hacer la práctica que tengan siempre y cuando sea efectiva siempre y cuando ellos nos demuestren que lo que están haciendo está reduciendo el número de partos pretérminos perfecto vamos a la siguiente pregunta José Luis Guzmán Michel nos dice cuando hacemos lavado cuando hacemos lavado gástrico en aspiraciones meconiales que tanto dañamos la flora intestinal muy buen punto es muy poco probable que primero meconium estoy pensando en un recién nacido de término es imposible tener meconium en un prematuro extremo así que estamos hablando de un breve término que seguramente porque ha llegado a la gestación de 40 semanas quiere decir que se debe ha estado deglutiendo al líquido amniótico por muchos días ¿verdad? así que mucho de lo que estaba circulando en el líquido amniótico está obviamente ya en el intestino y más allá del estómago así que cuando usted cuando se hace los lavados gástricos tal vez no tenga mucha consecuencia en la flora intestinal porque la flora intestinal ya estuvo colonizada por mucho tiempo y nosotros no vamos a ir muy profundo lo que sí o no se podría cuestionar es cuánto beneficio trae una expresión meconial yo sé que esto es un tema controversial pero nosotros no lo hacemos de hecho es una de las cosas que yo recuerdo de las primeras cosas que me dijeron que no se debe hacer cuando llegué acá porque yo también estaba muy acostumbrado a hacerla si no la veía como algo de riesgo más bien lo veía ventajoso pero ya cuando me dijeron no hacerla y me mostraron todos los estudios tuvo mucho sentido y no es una práctica ya recomendada realmente creo que es más común en Latinoamérica que cualquier otro lado pero sí no afectaría la flora intestinal perfecto vamos a la siguiente Ariel Torres cuando existe residuo por ráceo se debe nuevamente devolver el contenido y se recomienda algún protector gástrico sí nosotros para ese estudio que mencioné en el que alimentamos la leche devolvíamos todo independientemente del color lo único que no hacíamos es volverle a poner el líquido que parecía así como sanguinolento más de tres veces le decíamos a la enfermera que lo ponga una vez más si la segunda vez que revisaba otra vez salía en su color le decíamos hacer una vez más y si a la tercera vez que le realimentábamos ese líquido que era obviamente peor que por ráceo yo diría porque tenía un poco más de sangre más activa si era la tercera vez ya le decíamos que sí como estábamos fresco con leche fresca la siguiente toma porque teníamos miedo de que al poner y sacar muchas veces porque todo se hace a través de un sistema de tubos teníamos miedo que se colonice eventualmente con un tipo de bacteria y estemos realimentando el riesgo de infección así que no solo hicimos en muy raras ocasiones cuando se le pedía muchas veces le ponía lo mismo y no definitivamente no protectores gástricos nada que afecte la superficie del estómago porque es muy importante que funcione de la forma que tiene que funcionar Muy bien Mauren pregunta considerando que los corticoides antenatales son un factor de riesgo para enterocolitis ¿qué opinión tiene de la maduración pulmonar con megadosis de betametasona? Oh no no esto es una importante clarificación porque vino otra vez de ninguna forma quisiera que se entienda que los corticoides antenatales incrementan el riesgo de perforación intestinal no de enterocolitis más la enterocolitis la reducen pero si definitivamente betametasona no importa tienen que poner la betametasona es una de las mejores terapias para disminuir la mortalidad y la morbilidad del pretérmino así que no de ninguna manera no quiero que esto llegue a confusión de lugar a confusión cuando los obstetras dicen corticoides natales nosotros tenemos que soportar esa decisión es muy importante para prevenir complicaciones después incluyendo la enterocolitis lo que sí es que pueda llevarnos a un riesgo transitorio transitorio de perforación intestinal espontánea pero no debería no es un riesgo transitorio no es justificación para para no proporcionar un riesgo un beneficio prolongado que es el beneficio que uno recibe de los de los corticoides prenatales perfecto pasamos a la siguiente nos dice buenas noches gracias muchas gracias por la información y sus experiencias vividas en su trabajo muchas felicidades excelente bueno estos son mensajes de felicitación más felicitaciones no sé si usted doctor las puede leer la estamos pasando rápidamente si no se preocupen yo yo halagado pero de todas maneras recuerden que que yo yo estoy agradecido por tomarse su tiempo por tener el tiempo de escuchar y y y no obviamente es es halagador pero no no hace ninguna diferencia para mí para lo que quiero para que quiero informarles y para y para para agradecerles por el compromiso que cada uno de ustedes tiene por cuidar por cuidar los prematuros perfecto doctor y bueno antes de pasar a la última pregunta que ya estas son las últimas le mandamos nuestros aplausos virtuales hasta los eeuu muy bien entonces vamos con una de las últimas preguntas y de la cruz pregunta doctor buenas noches que experiencia tiene con inicio de alimentación con fórmula para prematuro siendo lo ideal el inicio con leche materna no contamos con banco de leche y no siempre la madre puede entregar leche para su bebé las primeras 48 horas bueno ese es un dilema real a veces hay incluso así cuando uno tiene la disponibilidad de la banca de la leche donada a algunos papás no les gusta la idea lo ven mucho como una comparación a transfusión verdad porque viene de otras personas y a veces ellos no quieren hacerlo de todas maneras y tenemos que enfrentar ese mismo dilema pese a que tenemos la leche donada disponible para utilizarla a veces rechazan el uso de leche donantes así que enfrentamos esta situación y lo mejor para esos casos es nada más mantener volúmenes pequeños si va a ser fórmula o sea ahí si realmente no nos vamos con los 30 o 60 6 veces por kilo siempre vamos con 20 y les damos un poco más de tiempo para que se estén con la tolerancia unos 3 días y después recién les subimos es un poco más peligroso en general de todas maneras nosotros explicamos a los papás que si no hay leche materna estamos tomando un riesgo que ellos tienen que entender y como que es un riesgo implícito que estamos tomando obviamente tomamos las precauciones que se puedan pero eso no quiere decir que el riesgo desaparece así que incluso si alguna vez pasan algunos casos entonces tenemos que recordar a los papás recuerden que este es un riesgo que estamos dispuestos a tomar y justamente estamos tratando de prevenir esto cuando le ofrecimos la leche donada pero es algo que es impredecible desafortunadamente no es tan común tampoco la incidencia de enterocolitis debería ser entre el 10 y el 20% así que en el peor de los casos 20% entonces de cada 10 niños que uno comienza 8 deberían ir bien pero 2 si tienen el chance de acabar con enterocolitis el problema es que no podemos saber quién quién va a acabar con enterocolitis y quién no así que es un riesgo que a veces hay que tomar pero explicar a las familias que lo vamos a hacer muy bien doctor entonces damos la palabra final al auditorio si es que tiene alguna pregunta pueden activar sus audios en estos momentos yo tengo una pregunta hola doctor adelante doctor Mario excelente doctor su charla se ve se ve como se sentía tan feliz como una trucha en el río usted con la vida se ve que es su tema así que bueno yo quería preguntarle doctor mire dos cosas no tenemos leche de madre uno de los grandes inconvenientes es la poca preocupación y la coordinación de un proceso para que el calostro primero de la mamá llegue al prematuro al prematuro pequeño al muy extremo las primeras 24 horas de vida este es una es un problema importante hoy llegaba un niño nació un niño van van enganchadas las preguntas llegó un retardo de crecimiento de uterino en nuestra unidad hijo de madre COVID positiva la madre que nació por intervención por cesárea entonces dos cosas quiero preguntarle ustedes usan en Birmingham están usando la topicación o le están dando los el calostro en los carrillos al bebé aunque sean cinco cero cinco mililitros tres mililitros no colocados con torunda sino con este jeringuita el calostro qué utilidad tiene esto y si ustedes lo hacen y cómo es manejado el tiempo de pandemia la administración de leche humana de madres positivas en bebés internados en la UCI qué recomendación la verdad bueno primero déjenme hablar del calostro después hablo un poco de la situación con COVID de calostro muy importante muchas gracias por la pregunta porque no lo mencioné pero es importante clarificar algo sobre el uso del calostro bucofaringio por mucho tiempo obviamente estoy en favor de esa práctica creo que es muy lógica tratar de administrar un poco ahí el tema es que tiene que ser administrado directamente con la con jeringa y directamente en los carrillos del bebé internos esta idea de poner sacar la leche con un con un hisopo con un hisopo y ponerlo ahí no es ventajoso para nada porque la proteína parece ser retenida en ese en esa en esa cosa de algodón que va en el hisopo porque hay un estudio bastante interesante que demuestra que compara las que muestra las inmunoglobulinas secretorias a secretoria en la orina de los bebés y demuestran que los que recibieron hisopeados no tenían nada en la inmunoglobulina secretoria pero los que recibían la por jeringa si la tenían entonces tiene que ser directo a la boca eso de los de los hisopos creo que tal vez es algo básico como que nada más retiene toda la proteína que si nos nos interesa administrar de ver lo más pronto posible sobre todo los inmunoglobulins así que muy importante con respecto a COVID la verdad es que nuestra experiencia ha sido buena y mala en el sentido de que no tuvimos tantos casos como como estábamos esperando así que muchos casos fueron así los pocos que puedo recordar tal vez unos 30 o 40 no más en realidad todo este tiempo son mamás positivas con un bebé negativo y y no restricciones la verdad es que creo que hay mucha evidencia que favoreciendo el uso de leche materna a pesar de las circunstancias una sería COVID pero también ha habido mucha historia de abuso de drogas también y a veces por mucho tiempo eso ha sido una contraindicación para recibir la leche materna pero esas recomendaciones están flexibilizando porque el beneficio de leche materna es tan grande que tal vez es razonable tomar un poco de riesgo de exponer a ciertas sustancias que tal vez puedan estar en la mamá pero que que igual no sean tan deleterias como el efecto beneficioso de la leche materna así que eso ha estado cambiando en general las contraindicaciones para dar leche materna cada vez van siendo menores y menores porque el beneficio cada vez va creciendo y parece ser más allá de estructural por mucho tiempo nosotros pensamos que los beneficios de leche materna estaban relacionados con la composición nutricional pero va más allá de eso en realidad es la composición funcional que tienen todas las funciones las isocimas las inmunoglobulinas los oligosacáridos y todos esos que están ahí todos ellos hacen la diferencia no es cuánto de ellos hay sino el tipo de esos elementos que existen funcionales gracias no no de nada encantado buena noche buenas noches Ariel te habla Gonzalo Mancilla desde La Paz Gonzalo qué gusto escucharte tanto tiempo sí mucho tiempo un gran abrazo una fortaleza en nuestra amistad y siempre es un gusto escucharte en este tipo de sesiones Ariel un gran abrazo por todo el tiempo que hemos pasado en La Paz así es tú conoces tú conoces el medio tenemos problemas en la progresión de del volumen de alimentación y eso va en detrimento de no sólo del alrededor de infecciones enterocolitis todo lo que has explicado pero especialmente en el estado nutricional recién nacido prematuro que además de desnutrido va a tener otras repercusiones posterior a los 14 días muchísimas así es quisiera por favor que clarifiques la progresión en cuanto a volúmenes en cuanto a frecuencia porque ya con tu charla nos has clarificado que no tenemos o más bien tendríamos un bajo riesgo de enterocolitis creo que eso es un punto importante para nosotros muchas gracias Ariel y nuevamente un abrazo no, no a ti las gracias tantas tantas cosas que vienen a la mente en este momento bueno ya no tengo la opción de mostrar las diapositivas pero creo que ha habido un estudio que ha sido clave en los últimos años que es el estudio SIFT que se hizo en el Reino Unido donde incluyeron más de 2000 pacientes es el estudio nutricional más grande que existe y compararon ellos 15 CC por kilo versus 30 CC por kilo y la evidencia es bastante contundente no hubo nada de efecto negativo en enterocolitis necrosante y ellos reportaron los datos por edad gestacional para ver si había un grupo que tal vez no respondía a la intervención muy bien y definitivamente es muy poco probable y lo bueno supongo del estudio del Reino Unido para utilizarlo como referencia es que ellos no limitaron el uso de leche materna exclusivamente en ese estudio había muchos bebés que estaban recibiendo fórmula también para el avance de la leche así que que definitivamente una buena referencia para ser un poco más agresivo con la progresión de la alimentación especialmente en los bebés de más de 26 semanas con los pequeños nosotros también nos sentimos bastante confiados de que sí es posible lo que sí y lo mencionaba el doctor Mario es que la situación del pequeño pareja gestacional del retardo de crecimiento utroterrino ese es otro capítulo eso sí tal vez requiere un poco más de cuidado en general porque no sabemos qué al respecto pero en bebés en bebés que no tienen retardo de crecimiento utroterrino la verdad es que no hay excusa la única excusa que pondría en esa situación sería bueno la verdad es que la evidencia en los de retardo de crecimiento utroterrino es limitada si hay un poco pero no no es tan obvia las ventajas de esa práctica no son tan obvias en ese grupo excelente gracias Ariel muy bien entonces en vista que ya no tenemos más comentarios vamos a ceder la palabra a la doctora Teresa Laura para dar la despedida correspondiente al doctor Ariel Salas bueno pues doctor Ariel Asti de acá desde la ciudad de Sucre estamos muy felices